Cabalgando persigo mis deseos, volando a ras de suelo Tu inocencia es mi motor, alcanzar con la yema de los dedos Quizás el mundo entero diga mucho a tu favor Sígueme Entra sin miedo, mi jardín prohibido, siguiendo un camino sembrado de pan Entra conmigo, a fondo perdido y verás Entra sin miedo, aun si estoy dormido, siguiendo las dudas que marca el azar Entra conmigo, a fondo perdido y verás Cabalgando comienzo voy de cero, quizás me importe empleo Comete el mismo error, si me lo permite este aguacero Brilla en un velero, impulsado por el sol Sigue ese extravío y ves que me parto en dos Y vendré, donde quiera que vayas Entra sin miedo, mi jardín prohibido, siguiendo un camino sembrado de pan Entra conmigo, a fondo perdido y verás Entra sin miedo, aun si estoy dormido, siguiendo las dudas que marca el azar Entra conmigo, a fondo perdido y verás 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 Gracias.